La desesperación cada día se pone más tensa en esta provincia de Elías Piña por la desaparición de la joven Yelinda Dupoche, quien lleva varios días sin que sus familiares tengan rastro de ella, situación que lo provocó a tener que salir a prostetar a la calle. Ese señor tiene como tres casos haciendo lo mismo y lo suertan. Ese hombre tenía que estar 30 o 40 años preso o quizá muerto. Nosotros estábamos esperando respuestas de que ellos supuestamente habían mandado para arriba a una investigación y nosotros fuimos allá al palacio de la policía y fuimos hasta el departamento de desaparecidos y ninguno de esos casos estaba, ese caso no estaba registrado allá. A 13 días de la desaparición de la niña la justicia no nos ha dado ninguna respuesta, como que no son competentes para sacarle la verdad de ese delincuente. Aquí la gobernación no nos ha dado el frente. Por la desaparición de la joven de 17 años de edad, familiares y amigos acorralaron el palacio de justicia de este pueblo de Comerador con pancarta en mano exigiendo justicias. Los familiares le atribuyen la desaparición a Juan Gravier Félix, mejor conocido como Caputo, quien está detenido en el destacamento de la Policía Nacional de esta ciudad. De su lado, familiares de la joven le dieron un plazo de tres días al Ministerio Público para que le den una respuesta, ya que de lo contrario, ellos tomarán la justicia por su propia mano. Desde la provincia de Elías Piña, para Telenoticias, Carlos de los Santos.